SQB 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 22 horas, barrio Brasil. Está disfrutando Arturo Vidal en el resto bar que está a mi espalda. Supuestamente viajaba hoy a Alemania, razón por la que no se presenta este sábado ante el duelo con Paraguay por una enfermedad la cual padece su hijo. Todos los detalles, por supuesto, y la respuesta a esta incógnita ahora en SQB. Ahí en este momento vemos parte de acá la gente del bar, guardias moviéndose, por supuesto, ¿verdad? Para que nosotros no podamos tener la imagen de Arturo dentro, detrás de estos pilares está Arturo Vidal. Estrategias son las que realizan para ver cómo salen a ser sorprendidos por las cámaras de SQB en exclusiva, por supuesto, como es de costumbre. SQB Mira, Eduardo, un segundo, por favor, mírame hacia acá. Y esa es la camioneta que ustedes pueden ver en imágenes, Eduardo, ¿no? ¿Se ven imágenes? Que está atenta, esperando la salida del jugador que lamentablemente no se presenta ante el duelo de Paraguay este sábado. ¿Cuál es la razón? Estamos por saberlo en minutos, en segundos. Oye, oye, oye. En este momento un guardaespaldas nos bajaron, tocan la cámara. Tomaron al... Ahí, ese caballero es, para que lo pueda ver usted. Se subió Arturo Vidal a la camioneta. Exclusivo SQB Vamos, 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 ven. Arturo, Arturo, ¿conocés las razones por qué no te vas a presentar a jugar? Arturo, ahí se está poniendo el capuchón. ¿Por qué no juegas? ¿Qué pasó? ¿Es real que tu hijo está enfermo, Arturo, en Alemania? ¿Vas a tener que viajar? Exclusivo SQB Exclusivo Ahí Arturo Vidal se va en su camioneta después de este ataque que sufrimos, literalmente un ataque fue el que sufrimos a la salida de este pub en Avenida Brasil, todo para que Arturo no sea captado. De todas maneras tuvimos su imagen y usted lo vio, por supuesto, en ese cupé. Ese cupé Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Comenzamos en ese cupé con el enigma de Arturo Vidal, porque se suponía que ayer había quedado liberado del partido del sábado frente a Paraguay por parte del cuerpo técnico de nuestra selección, justamente por motivos personales. Y se señalaba en un comunicado ayer, a eso de las 2 de la tarde, que él viajaría ayer, durante el día, a Alemania. Por eso nos llamó tanta atención esta presencia de Arturo Vidal contra algunos amigos en un restaurante del barrio de Brasil, Juan Pablo, ¿no? Exactamente. Bueno, también hay informaciones que hoy día aparecen en los distintos medios de comunicación. Entendemos también que Arturo Vidal habló hoy en la salida de su casa, contando que las razones de su no vida habría sido por temas familiares. Supuestamente el vuelo estaba presupuestado para que él se devolviese a Europa el 6 de septiembre, o sea, una vez terminado el partido que se va a realizar este día sábado. Entonces hay muchas, muchas dudas con respecto. Si bien hay hartos vuelos que salían ayer, hoy, a primera hora en la mañana, rumbo a Europa... Él sigue en Chile en este momento. Él sigue en Chile. Hace muy poco habló en las afueras de su casa, justamente para contar estas imágenes que nosotros estamos mostrando hoy día. Y dice que él viaja claramente por su familia y lo que más implora y pide es que no se sigan inventando cosas que no son. No, claro, o sea, es que tengo una cosa, Andrés, lo que pasa es que acá la noticia no es que Arturo Vidal esté en un pub, no es la noticia que esté en un restaurante junto a sus amigos. La noticia es que Arturo Vidal continuaba en Chile. Ese es el tema porque ayer se suponía que viajaba de urgencia a Alemania y por lo mismo llamó la atención que estuviera junto a sus amigos en un restaurante. Es precisamente lo que se lee claramente en el comunicado de la ANSF. También, de hecho, el Mercurio dentro de la córnica, donde da la noticia de que Arturo Vidal no va a ser parte de este encuentro el día sábado, dice, se embarcó durante la tarde de ayer con destino de Alemania. Es decir, en el fondo, en el Mercurio se daba por hecho de que Arturo Vidal ya estaba en vuelo hacia Alemania. Y como lo reconoce hoy, ahora, hace minutos, básicamente, él sale a declarar respecto a que viaja a Alemania por problemas personales, por un tema familiar. Es decir, insiste en el mismo punto, por lo menos lo que se lee en la crónica del Mercurio, es que a raíz de una intervención quirúrgica, ¿qué sufriría uno de sus hijos? La peor duda también la plantea el Mercurio en un artículo en que dice que tres compañeros de Arturo Vidal habrían dicho que él había llegado con trago a la concentración. Esa es la peor duda. Esos son los rumores, de acuerdo, que uno no se puede hacer cargo. Nosotros lo que hacemos es que demostramos a la gente que él estaba acá en Santiago, en un bar. Que no es la noticia, en el fondo no es el tema de que si carretea o no carretea. El tema es justamente que se informa... No, ese no es el tema. El tema es que cuando llegó con trago lo suspendió... Pero de eso no tenemos certeza, abuelo. Esa duda la pone otro diario, no nosotros. No se escupe como programa. Pero es que, ojo, pero ojo... Esta es la información, efectivamente, y te lo pasa al agua, es la información que aparece en el diario Mercurio, que lo titulan como la trastienda de Juan Pinto Durán. Esta es la información de El Mercurio, del reporteo propio de ellos, donde obviamente se hacen cargo de esto, que para nosotros, hasta este minuto, son rumores. Además, lo que yo quería decirle, el diario Publimetro también dice... Versiones en contra indican que el jugador cometió un nuevo acto de indisciplina. Insisto, esto es según el diario Publimetro. Y dice, si bien los primeros informes de prensa apuntaron a una descompensación del hijo del volante, por el correr de las horas las versiones sobre una supuesta falta al régimen de concentración empezó a tomar fuerza. Comillas. Vidal llegó en malas condiciones y el agente Juan Pinto Durán se enteró, por lo que decidió que fuera desafectado durante la mañana. Indicó una fuente cercana al búnker de La Roja. Esto lo publica hoy día Publimetro. Bueno, pero en todo caso, eso no hay ningún tipo de comprobaciones claras con respecto a ese episodio. Son solamente fuentes, se supone, vinculadas y muy cercanas a San Juan Pinto Durán, que se lo cuentan a diferentes medios. Pero ayer, lo más llamativo es que muchos medios de comunicación, muchas radios, muchos portales, daban a Vidal como ya viajando. En más diciembre, su vuelo tiene escala, senda, lo mismo. Bogotá, Sao Paulo, Frankfurt y Múnich. Pero ojo, en términos concretos, porque efectivamente lo que aparece ahí en los medios de comunicación, a nosotros no nos consta, y de acuerdo al último comunicado, tampoco la Federación de Fútbol ni nadie lo comenta. Ahora, a lo mejor a eso se refiere Arturo Vidal, de que no se basen en los rumores, que no empiecen los camiones. Lo más probable que a través de lo que aparece hoy día en todos los medios de comunicación. Ahora, si Arturo Vidal ayer no se fue, él tiene más fino la libertad de irse el día que quiera, a la hora que quiera. No creo que tenga la obligación, ni de nosotros, ni de los medios de comunicación, ni de nadie, decir, ¿sabéis qué? Porque la prensa me puede descubrir que yo no me fui, entonces me voy a ir igual. Ahí hay un mal reporteo por parte de los periodistas de la radio, y de los medios de comunicación, que estaban dando por hecho algo que no había ocurrido. Pero hay algo que es súper claro, acá todo el país queremos a Arturo Vidal, por lo tanto, si dan una información de que tiene un familiar, como un hijo, que está enfermo, todos nos preocupamos, todos queremos saber, entonces ahí es donde está la mala información. Y de ahí el acierto de nuestro programa en el sentido de captar a Arturo Vidal, que se mantiene acá en Chile, queremos obviamente conversar con él. Pero bueno, ayer hablamos con Fernando Bustín Tate, periodista deportivo, de nuestro canal. Apenas salió esta información, lo supimos, se lo contamos, y Fernando nos contó lo siguiente. Me parece muy extraño todo esto, muy confuso, muy misterioso lo que ha pasado con la situación de Arturo Vidal y su desafección de la selección chilena. La versión que manejábamos nosotros, la versión que hizo circular del entorno, el jugador de que tenía que salir urgente de Pinto Urán y viajar a Alemania porque su hijo estaba atravesando una descompensación producto de su diabetes. Su hijo Alonso. Y ahora que sabemos que hay imágenes de él en un bar, en el barrio Brasil, la verdad que me sorprende, me extraña, es como raro, ¿no? Si está viviendo una situación delicada uno de sus hijos, uno supone que lo que debería estar haciendo el futbolista, el jugador o la persona, estar, no sé, agotando todas las posibilidades de viajar primero. Y en segundo término, también evitando exponerse públicamente en una situación como esta, considerando todo lo que pasó también en Copa América. Por lo tanto, me parece todo muy confuso. Cuando ocurren este tipo de situaciones, llegan un montón de denuncias, hay que ser responsables y ratificarlas y confirmarlas. Efectivamente, nosotros, durante toda la jornada, el equipo de deporte, de prensa, recibió un sinfín de información que se aseguraban. Primero, que ya no había viajado a Alemania. Nosotros no estábamos con algunos equipos en otros puntos, esperando de saber en qué efectivamente estaba Arturo Vidal. y que la situación de su desafección era confusa. Eso sí, lo tenemos que decir, digamos. Más allá del comunicado de la NFP, que es muy general, porque habla de motivos personales, pero no abonda, no entrega detalles de qué tipo de situación afecta al jugador, por qué está fuera de la selección en esta pasada, llegaron diferentes datos que hablaban de otro tipo de situaciones. Por lo tanto, estábamos en esa presencia. No, es que yo creo que hay que ser muy responsables en la medida en que no tengamos una confirmación de eso, no vale la pena ni siquiera emitirlo, porque de inmediato se puede establecer un juicio sin una de esas injustas. Pero simplemente me parece extraño, me parece raro, que si la versión de la enfermera del hijo es verídica, me parece raro verlo a Vidal en un bar en el barrio Brasil. Yo he visto a muchas personas en las redes sociales que dicen, ¿por qué Vidal sale? ¿Por qué no se queda en su casa? Y yo a esa gente le digo, ¿por qué no pueden salir? Porque es una persona pública, porque es un tipo ultra conocido, que gana millones y que es súper exitoso. ¿Por qué no puede ir a un restaurante? Y por qué no puede ir a un restaurante y en el fondo salir y ser agradable con la prensa, porque ellos tienen que asumir que son personas públicas y por supuesto siempre va a haber alguien que lo quiera saludar, que quiera felicitarlo, sacarle una nota por algún tema que esté en la palestra. O sea, realmente yo no entiendo cómo no se aceptan con su fama, porque acá nadie quiere ir a molestarlo, a incomodarlo, muy por el contrario, simplemente es acercarse, sacarle una cuña y dejarlo que fluya y que viva la vida, pero tienen que vivirla también sin estar renegando. Con las palabras de Fernando, uno, curioso, primero, que todo el mundo lo dé en vuelo, básicamente, y que no esté así. Es un anigma. Básicamente, el departamento de prensa y el equipo de deporte de Televisión Noticias ya había recibido información de que efectivamente él no había viajado y eso despierta las alarmas porque obviamente un hijo enfermo, yo creo que cada uno corre para estar junto a él y obviamente tratar de darle el apoyo y el respaldo necesario. Bien, esto es una noticia que está en desarrollo, de hecho vamos a estar en un rato más desde el aeropuerto con Jaime Figueroa y con novedades de hacerse que...